Llegamos a uno de los lugares más singulares del territorio guatemalteco, ubicado a orillas del mar Caribe. Lleno de cultura, gastronomía, identidad y sitios paradisíacos. Cuna de la etnia garífuna. Bienvenidos a Livingstone en el departamento de Izabal. Nuestra travesía inició en un embarcadero privado que utiliza la desembocadura del río Cacao en Puerto Barrios para incorporarse a la bahía de Amatique. El océano Atlántico está por recibirnos en estos momentos para luego incursionar en la bahía de Amatique para llegar hasta Livingstone, nuestro destino principal. En estos momentos, tal como ustedes lo pueden observar, es la salida hacia el mar Caribe. Se siente ya el movimiento en la lancha porque precisamente impacta el agua de este canal contra las olas del mar. Sean ustedes bienvenidos al Océano Atlántico a través de la pantalla de Tujal Radio. Esta porción de agua tiene 24 kilómetros de ancho, una extensión de 880 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 20 metros. La mayor parte está ubicada en el territorio de Guatemala, mientras que la parte del noroeste es de Belice. La bahía recibe tres grandes ríos que son el zarstún y el dulce en Guatemala, así como el moho en Belice. Es un ecosistema importante por su tamaño, valor ecológico y sus arrecifes de coral. Nos sentimos muy felices de pertenecer al país de la eterna primavera porque nos permite disfrutar de distintos climas sin tener que salir de territorio nacional. El recorrido en lancha rápida es de alrededor de 30 minutos desde Puerto Barrios hasta el embarcadero de Livingstone. Ubicado a 15 kilómetros vía acuática de Puerto Barrios y a 307 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Es la única cabecera municipal del país a donde solo se puede acceder a través del agua, ya sea atravesando la bahía de Amatique o el río Dulce. Hemos llegado al área de muelles a orillas del municipio de Livingstone. Ustedes han apreciado el espectacular ecoturismo que tiene la bahía de Amatique. Los sitios impresionantes. Sean bienvenidos a Livingstone en el departamento de Izabal. Su nombre es en honor a Edward Livingstone, legislador estadounidense que redactó el Código de Luisiana en 1825 y cuyas leyes quisieron adoptarse en nuestro país por el gobierno liberal dirigido por el doctor Mariano Galvez. Cuando ustedes vengan a hacer un recorrido por las calles de Livingstone, ustedes van a encontrar distintas artesanías como barquitos, tortugas, guitarras. Pero hay otras cuestiones que da un poquito de curiosidad y no sabemos el significado, como por ejemplo, este tipo de carteras, este tipo de bebidas, como las que encontramos acá. Nos hemos enterado que el Giffity es una bebida como que tradicional de Livingstone. Lo que ustedes miran acá es artesanía netamente garifuna de las cuales la bebida también es netamente garifuna. El Giffity es una de las cuales cosas que nosotros utilizamos no solamente de enviagarse, porque no solamente es para eso, es curativa. Todas las raíces que mantiene son de 27 a 30 raíces dependiendo para que lo quiera. El uso normal que le dan mucha gente es de un ron. Nosotros lo utilizamos con agua para poder curar. Y lo demás que miran acá es producto medio ambiente artesanal garifuna. Que lo miran en esta mesa, pueden verlo en la otra mesa, sin ningún problema. Nada. Que es parte de la artesanía de nosotros como cultura. ¿De qué está compuesto el Giffity? El Giffity es de hierbas. Más que todo son 27 raíces. Y se le agrega ron, si quiere, vino o agua. Agua sería para las personas que son diabéticas. De las cuales muchos médicos dicen que no hay curación de la diabetes. En este sí. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la limpieza páncreas, hígado y colono, de donde proviene el azúcar. ¿Ok? Para eso es el Giffity. Ya. Y las distintas artesanías, como por ejemplo estos aretes, son... Cuéntenos de... Son de coco. Son de coco, ahí tienen de madera, caracoles. ¿Qué nombre? Nosotros podríamos decir que es un tambor, pero ¿tiene algún nombre en específico? En específico se llama Garaon. Garaon que es un tambor garifuna, netamente garifuna. ¿Verdad? Es el instrumento principal de la música de nosotros. ¿Verdad? Aparte de lo que son la maraca, la concha de tortuga... ¿Verdad? Y el caracol. ¿De qué está hecho y cómo es su proceso de fabricación? Esto más que todo es una madera, normalmente como ustedes lo miran, es un tronco que... A la larga ya se hace lo que es cónico. ¿Verdad? El tallado que se hace por dentro es a pura mano. ¿Verdad? Cuatro o cinco días, la perforada y la montada, esa parte. ¿La materia prima que ustedes utilizan para armar esto? Madera, pita, vejuco y cuero. ¿Y cuál es el más difícil de encontrar? El cuero. Ese es el más difícil, porque tiene que ser 100% natural el cuero. No le puede poner cuarina porque no hace el sonido. ¿Usted puede ejecutarlos? Sí se puede. Podemos. Está poblado principalmente por personas de la etnia garífuna, que se situaron a mediados del siglo XVIII. Posee una gastronomía única, siendo sus principales platillos el rice and beans, el tapado y el famoso pan de coco. Aquí pueden disfrutar de playas, de mar, de arena blanca. También un ecosistema único, tenemos humedales, tenemos zonas boscosas, tenemos mucha reserva natural, tenemos aves. Y por supuesto, pues nuestro mar, que para la cultura garífuna es muy importante, ya que es su medio de subsistencia, este mar que nos provee estos deliciosos mariscos. Y nosotros con mucho gusto también lo compartimos con ustedes. El baile, también el canto, y eso también te alegra la vida y te hace ser una persona diferente. Ese ritmo de los tambores, esa es como una terapia al alma, una terapia al cuerpo. Cuando uno está contento, cuando uno está feliz, raramente te van a invadir las enfermedades. Entonces, ese ritmo de los tambores, muy, muy medicinal, también como una terapia auditiva. Que a continuación vamos a deleitarlos y mis hermanos, ellos pues nos dirán el nombre de cada una de estas expresiones artísticas. ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos detalles típicos Vean Los detalles tradicionales de Guatemala, de nuestro país También los encuentra aquí en los distintos comercios de Livingston Aquí en esta calle principal El pueblo Quechí también tiene su parte fundamental En esta población Tomando en cuenta que el departamento de Alta Verapaz colinda con Izabal Además de los garífunas Una de las principales comunidades en poblar la zona Fue de origen Quechí Representativos en la parte de Alta Verapaz Su clima es de tipo cálido tropical Antes de la construcción de Puerto Barrios a finales del siglo XIX Y del puerto Santo Tomás de Castilla en la década de 1970 Livingston fue el puerto de primera categoría de la costa atlántica de Guatemala Y la cabecera departamental de Izabal Los primeros pobladores del área fueron descendientes de aborígenes que huyeron de las islas del Caribe Cuando los españoles las conquistaron Según la versión histórica aceptada Derivado de una desembocadura en Río Dulce Arribó una embarcación procedente de Roatán Tripulado por Marco Sánchez Díaz Oficial militar proveniente de Haití Junto a él, varios afrodescendientes Fue hasta el 15 de mayo de 1806 Cuando se establecieron los primeros pobladores de este lugar Bautizándolo con el nombre de La Buga Que en lengua garífuna significa La Boca Al llegar al sector de la playa Capitanía Que los puede traer un tuk-tuk tal como a nosotros nos ha pasado ¿Tu nombre? Jorge Jorge, que es quien nos ha traído en el tuk-tuk Y nos dirigimos hacia la playa Capitanía Ustedes toman este descenso Las gradas Es playa pública No hay que pagar la entrada Que nadie los engañe Si es que existe algún Alguno que se quiera pasar de listo Estas son las gradas Incluso Pueden traer su propia Alimentación El mar no es un basurero Dice En este lugar Ustedes pueden Dejar su Basura Y hay mucha basura tirada en los alrededores Pero ya es pura irresponsabilidad Porque el lugar donde ponerlo Hay Salvemos A los peces Dice Este otro letrero Y Hemos llegado Hasta las orillas De la playa El mar Caribe Las aguas del mar Caribe Del océano Atlántico Hemos tenido la oportunidad De disfrutar De la frescura Del agua De las cataratas Del agua De las lagunas Del agua De distintos lugares Y hoy tenemos la fortuna De tocar las aguas Del océano Atlántico Del mar Caribe Vaya Que lugar más Impresionante Que lugar más bonito Las olas del mar Que ustedes pueden ver Escuchar el sonido Que emiten las olas del mar Realmente es reconfortador Transmite una energía positiva Una paz interior Provoca sentimientos Que son indescriptibles Lo único que podemos decirles Es que Entrar en contacto Con la naturaleza Es algo inigualable Llegamos hasta el otro extremo Del municipio Para apreciar Uno de los atractivos Principales De esta población Se trata de la imagen De Jesucristo Salvador del mundo Santo patrono De Livingston Colocado estratégicamente Sobre un pedestal En medio del agua Un sitio visitado Por decenas de personas Gracias a las aves Que llegan Y a los colores Pintorescos Que tiene Es posible llegar Caminando Nadando O en kayak Dependiendo de la época Del año En que se realice La visita Hemos recorrido Alrededor de 10 minutos Desde El casco urbano De Livingston Para venir Hasta esta otra Playa Conocido como Río Quehueche Y 7 altares Este es parte Del paisaje Que ustedes pueden Disfrutar Al momento Que vengan Al sector Del Quehueche Solo súbanse A un tuk tuk Y díganles Llevame Al Quehueche Y se los trae Por 10 quetzales Hasta este sector Tiene mucho Que ofrecer El municipio De Livingston Belleza Y paraíso Natural Para ingresar A este sector Del Quehueche No es necesario Hacer ningún pago Más que El traslado En el transporte Del tuk tuk Que usted toma En el casco urbano De Livingston Le dice Al piloto Que lo traiga Al río O al puente Quehueche Que es como Conocen Este territorio Se lo trae Y si usted gusta Le dice Que lo espere Por un monto módico Lo esperará Se echa Su bañito Y luego Se retira A 15 minutos De este lugar Caminando Se encuentra El otro sitio Turístico Conocido como Siete altares Pero por cuestiones De logística Nosotros no Tenemos La posibilidad De ir Hasta allá Nos quedaremos Con las ganas Pero En otra ocasión Disfrutaremos De siete altares En los últimos años Livingston Ha experimentado Un considerable Aumento De visitantes Nacionales Y extranjeros Atraídos Por la singular Mezcla De culturas Es una Amalgama De identidades Idiomas Costumbres Y migraciones Convirtiendo Así En un verdadero Pueblito Mágico A Livingston Ubicado En el litoral Atlántico Del departamento De Izabal Agradecemos Agradecemos Sinceramente A la familia Cordón Fernández Que se sirvió Proporcionarnos La lancha Y a todo Lo que nos han dado Aquí Los compañeros Amigos De mi hijo En Puerto Barrio Así es de que Muchas gracias Alfredo Me alegra Que hayan Visitado Puerto Barrio Y un saludo Para todos Los acapultecos Que nos ven Allá En Pontual Radio Gracias A la familia Cordón Fernández Por habernos Facilitado Esta lancha Y poder Gestionar De una mejor Manera El recorrido Muchas gracias Por sumarse A esta iniciativa De darle a conocer Al mundo Las maravillas Que tiene Guatemala En nuestro regreso A Puerto Barrios Disfrutamos De un delicioso Almuerzo En el restaurante El Viajero Ubicado Estratégicamente A orillas De la Bahía De Amatique El personal Hará de su estancia Inolvidable Con su excelente Atención Y atractivos Para llevarse Consigo Un buen Recuerdo Para recuperar Energías Descansamos En la excelente Comodidad Que ofrece El Hotel Europa Ubicado En cercanías Del Muelle Principal De Puerto Barrios Y a pocos metros Del Malecón Por donde ingresamos También es el punto De retirada Y nos desean Feliz viaje Un letrero Que demuestra La característica De los guatemaltecos Esa amabilidad Esa gentileza A cada uno De los rincones A donde hemos Llegado A documentar Estos pueblos Mágicos Del territorio Nacional Esta vez Finalizamos El recorrido Por Livingston Impresionados Por la cultura La gastronomía Y las representaciones Artísticas Que tiene este sitio Y nos retiramos Invitándole A usted Una vez más A que se suscriba A nuestro canal En Youtube A que le de like A nuestra página Con el único objetivo De difundir Lo maravilloso Que es nuestro país Toda esta riqueza Cultural que ofrece Puede llegar A muchas más personas Si usted colabora Dándole like A estas producciones Esta ha sido Una entrega más De Tujal Radio Esta vez Desde Livingston En el departamento De Izabal Hasta la próxima Enviamos nuestro agradecimiento A la familia Viatoro Taller D&D Y Multiservicios Del Caribe Por su apoyo Durante nuestra visita A Livingston Humanidades Humanidades Son Gigas Across los hinos kick Panos Deite occidente сид Subtitulado